Hola, por aquí Dorian Fuentes, ex militar, precisamente ex legionario, y bueno, aquí en mi canal yo trato el tema de legión extranjera francesa, como ingresar e información sobre la misma, ok, yo trato este tema, es algo que me gusta hacer bastante, incluso tengo mi página por suscripción, tengo una tienda que si le quieres dar un vistazo a las cosas, el contenido que yo he puesto por allí, está en la descripción, los enlaces, y bueno, en esta ocasión estoy aquí para mostrarles otro canal de una persona que yo conozco personalmente, la pude conocer en la legión, pero lo que pasa es que su contenido está en brasileño, es GoJos, se llama el canal de estas personas, Mateus, Hola, mi nombre es Mateus, ea miña misión es de llegar para frente, es la descripción que pone, Hola, mi nombre es Mateus, y mi misión es como que adelantarte la información, por así decirlo, una traducción en español, y como podemos ver aquí tiene varios videos, que es, o sea, se te va a hacer un poco complicado si no comprendes muy bien el portugués, pero tiene cierto parecido con el español, yo solamente te hago venir el link, te hago hacer llegar la información de que este canal existe, este, que no soy el único que hace contenido sobre la religión extranjera francesa, aquí vamos a, por ejemplo, vamos a ver un video y vamos a reaccionar a él, vamos a ver este, vamos a ver este, adiós, religión extranjera, vamos a ver, primero vamos a aumentar la calidad del video, que se vea mejor, por sus títulos que no están de más, y bueno, vamos a ver que dice el video, adiós, religión extranjera, desertor es la solución inmediata, por si no lo sabían, yo también deserté la legión, no sé si aquí él también va a hablar sobre eso, vamos a ver que, que dice en el video, el nombre Mateo dice, normalmente, pues ellos saben, el video de hoy va a ser un poco diferente, hoy me gustaría solamente hablar con ustedes, hablar de una decisión que no fue nada fácil, y nuevamente, ya viste el título de este video, en fin, para no estar leyendo tanto, vamos a ver el video directamente, más fácil. Hola, chicos, mi nombre es Mateo, y de eso normalmente, usted ya sabe, el video de hoy va a ser un poco diferente, para adelantar, yo voy a ir parando el video, para ir explicando lo que él va diciendo, ok, en caso que tú quieras verlo, bien, baja el video, ya viste como se llama, puedes ir luego de que veas este, y bueno, lo veas sin interrupciones, porque voy a estar parando el video, y voy a estar explicando lo que él dice. Hoy, yo gustaría apenas de hablar con ustedes mismos, hablar de una decisión que no fue nada fácil, y normalmente, tú ya vio a través del título de este video. Ya vio de antemano que yo no vim aquí hablar mal de la institución. La leyendo estrangeira fue muy buena para mí, pero, infelizmente, lo que pega mismo son las personas. Un lugarzinho complicado. Por lo que, estoy escuchando de sus primeras palabras, está explicando que, bueno, tomó una decisión, que fue salirse de la leyendo extranjera francesa, por el lado malo, entre comillas, que es la exerción, que fue la que yo mismo tomé, ok, está diciendo que, que en este video no va a hablar mal de la leyendo, que, la leyendo más bien le dio muy buenas experiencias, pero hay un problema, que, y justamente concuerda conmigo, no es la institución, son las personas que están dentro, no todas. Hay mucha gente, filho de puta, que va a dormir a un metro de vos... Bueno, ahí, ese es lo menos que lo entiendan, hay mucha gente, hija de... Sí, y usted va a tener que aprender a lidiar con eso. ¿Por qué? Fique cinco años... Exactamente. Hay muchas personas, hija de... Y vas a tener que aprender a lidiar con eso, si tú quieres ingresar a la religión. Te la puedes conseguir, como no. Es una suerte que... que puede estar allí. Porque a veces no depende de la persona caer donde ella quiere. Depende del sistema. De la sección que vaya a caer, del grupo que vaya a tener. Entonces es un poco complicado. Vamos a ver. Entonces, yo puedo decir que yo aprendí a lidar con ese problema. Y sinceramente, a gente sabe que se trata de mi vida personal, y nada que los otros puedan decir va a cambiar en lo que yo ya hice, en lo que yo ya decidí. ¿Por qué? Porque mi misión es jugar para la frente y yo no puedo, de jeito ningún, dejar todo lo que yo aprendí, que yo vivenciei, en bajo tapete. Porque yo tengo certeza que yo voy a conseguir ayudar por lo menos uno, después de todo lo que yo vivenciei, que yo aprendí. Y yo voy a usar todo lo que yo aprendí, porque yo sé que yo tengo un débito con aquellos que me ayudaron desde el inicio de estudio. Y es así que yo repasso y ajudo. Ajudando las otras personas de la mejor manera posible. Fue ese el motivo de yo querer comenzar, y es ese el motivo de yo anda querer continuar. Seja fazendo vocês rirem o ensinando algo ou los dos al mismo tiempo. Ese soy yo y yo soy así. No hay como mudar. Até porque acá para nosotros, cuando yo veo los números y porra, 4.400 personas me olhando ahí del otro lado, viendo mis videos. Entonces, ya que yo comencei con los videos, yo voy a honrar pelo menos a mi palabra. Ficar limpio con mi consciencia, ficar tranquilo, ¿entendió? Y ser transparente con ustedes ahí que me assisten blocuado. Y bueno, ahí está. Imagino que ustedes entienden un poco portuguesa parecida a español. Y bueno, ahí está contando que no tiene nada de que arrepentirse. Él tomó la decisión de irse así de la legión porque no le dieron más como que otra salida. Y yo lo entiendo porque yo cuando estaba allá, él me contó su problema. Entonces yo me imagino que fue lo que pasó. Y bueno, las personas que están dentro saben cómo se maneja el sistema y es complicado y yo puedo entenderlo. También está hablando que la gente lo ha acompañado en esta experiencia que ha tenido en YouTube con la creación de los videos. porque él también hace casi que lo mismo que yo por lo que estuve viendo en su canal. Ayuda a las personas a ingresar, le da consejos, habla de su punto de vista y eso es muy interesante. Yo porque hace poco fue que descubrí su canal aunque él ya me había comentado un poco ahí en la legión que también hacía videos. entonces decidí meterme ahora que me acordé hace poco. Y bueno, muy... o sea, me siento muy bien de que hay otras personas que también entienden hacer lo mismo que yo, ¿no? por eso que vine a compartirle su canal para que ustedes lo exploren y bueno. Y sí, galera, yo deserteí. No recomiendo que ustedes façan lo mismo pues da una trabajera descomunal con este negocio. La deserción en Francia después de los atentados de París se tornó un crimen penal. Sí, el buraco es mucho más... Y una de las cosas que dice es que la deserción no es algo que recomiendo hacer ni yo tampoco lo recomiendo hacer ya casi que es la última opción que toca coger si no las cosas no se dan. Porque eso da un trabajón a lo que es la parte administrativa de la legión que... uff... no es fácil. Pacho. Es una cosa seria. Por eso, si tú entras, tente terminar los 5 años. Faça todo lo correcto, tú vas a conseguir. No caes en la misma cuestión que... Y bueno, si tú vas a ingresar a la legión y hacer tus cosas ser ciertas en portugués es bien, terminar tu contrato, tus cosas, para que no tengas problemas nuevos. ...que yo assinar un contrato y después intentar desistir de él. Yo te aviso de antemón que no va a dar certo. Es mucho tiempo y mucho dinero perdido. Infelizmente, no daba más para mí. No faço más parte de la legión estrangeira. No me orgulho de ese mi ato y nunca me orgulhare de eso que yo hice. Porém, es lo que escuché con un amigo hablando. Cada uno sabe de lo que hay. Y sí, mi pie ya estaba todo arrebentado. No solo mi pie, mas mi cabeza y el resto de mi cuerpo. Sinceramente, ya estaba en mi limite. Ni todo el mundo va a entender la mi decisión. Pero no se trata más de entender. Se trata de respetar. Entonces, yo pese que... Interesante lo que dijo. Que muchos no van a entender la decisión de que él tomó de que haya desertado de la legión. Lo mismo pasa conmigo. Muchos no van a entender. Muchos me dicen ¿Pero Dorian? ¿Qué pasó? Recuerdo que en tus videos de tu canal viejo decías que era tu sueño entrar a la legión extranjera francesa. Y gracias a Dios se cumplió ese sueño. Pero las cosas pasaron dentro de la institución. Varias cosas que no era como yo pensaba. No serían también como yo pensé que serían. Pero bueno, pude cumplir con la meta de pertenecer a la religión. O sea, no me quejo de eso. Lo que me brindó también la institución. Pero hubo cosas que, claro, que si os interesa saber sobre ellas, mira, yo tengo mi página de suscripción en donde llevo artículos sobre mi historia personal. Además que también ayudo como que a darte la información que vas a necesitar para ingresar a la religión. Todo eso está en la descripción. Tienes la tienda también en donde puedes ver qué es lo que está en la página de suscripción y adquirirlo individualmente cada artículo si precisas. Entonces, eso es algo interesante. Ver otra persona que pasó por mi misma situación y que también hace videos. es como que no me siento solo, ¿saben? Pero puedo entenderlo y más que que no pueden entender porque uno hace esto es respetar la decisión de las personas porque tú no sabes cuál fue el trasfondo. Las personas simplemente saben el de ser T pero no saben el trasfondo de esa intersección que es lo que pasa. Vamos a seguir aquí viendo. que se respete. Sinceramente, ya no dava más. Después de casi 5 años yo percebi que yo no podría más ficar ni un día. Si tú me acompañas en el Instagram tú ya viste que yo comencé a comentar de algunos momentos difíciles. Eso todo no sucedió de nada. Fue una reunión de varios fatos y bien negativos. Y lo que hizo todo explodir fue lo que? Fue el hecho de yo ter sido convocado por causa de tu canal. Sí, galera. Es prohibido. Até porque si tú sabes es prohibido sin hacer bueno. Viene algo importante también que me pasó a mí. Está contando que bueno, él tomó la decisión de la exerción por muchas razones negativas. ¿Ok? Yo también fue mi caso. Tomé esa decisión por varias razones negativas y también pensando en mi futuro como persona. Y otra cosa que le pasó a él que me pasó a mí también fue que fuimos llamados a la parte de investigación de la legión. ¿Por qué? Porque no ha permitido subir contenido a internet respecto a la legión extranjera francesa siendo legionario. ¿Ok? Cosa que a mí me parece un poco extraña porque yo cuando me presenté la legión di todas mis redes sociales y mi canal de YouTube di todas las cosas. Lo revisaron, no me dijeron nada pero después me di cuenta que ya estando dentro de la legión yo estaba siguiendo haciendo eso. No era permitido. Entonces yo me empecé a decir Doria esto para ti es súper importante. También tienes que tomar una decisión a raíz de eso. Eso fue también una de las razones por las que yo dije bueno que me afincó también a lo que es la decepción. para mí el ayudar a otras personas el comunicar el escribir experiencias es muy importante. Tienes que tomar una decisión respecto a esto. Fue lo que me dije para mí mismo. Todas esas cosas yo las cuento en mi página denle un vistazo. No necesitan pagar para ver lo que está allí dentro pero lo que me interesa es que vean o sea que le echen un vistazo cuando tengan un tiempo porque yo sé que le va a ser útil en ese sentido. Entonces vamos a seguir oyendo lo que dice aquí Mateus. Lo que yo hago aquí para ustedes pero yo lo hice así mismo y sinceramente cuando tú tienes una propuesta hermano tú no debes correr de él de ningún nunca. Pues entonces a partir de ahí yo junté dos cosas la cuestión de ser convocado y una otra. Yo tenía assinado el contrato como acabé de decir pero después de un tiempo pedí para no comenzar el segundo contrato pero infelizmente fui negado. Juntei todo y dije para mí mismo quer saber? Sinceramente está la hora de sentar open a mula tú no precisa más de eso ¿entendió? Tú ya conseguí lo que tú querías y bueno aquí está hablando un poco de que bueno él había aseñar es firmar un contrato para un año más que lo que la legión recuerda tu caso y él está sacando una documentación para irse o sea que no podía cumplir ese contrato y estaba luchando con eso para pedir la baja de la legión esto es súper complicado y él dijo que me imagino porque yo vi su situación se le complicó mucho esto y por la situación que estaba pidiendo la baja era una situación personal muy importante que me había contado no lo voy a contar aquí porque bueno es personal y así que puedo entender puedo entender porque yo pasé por lo mismo quise salir de la legión por la buena manera no cedió casi que imposible cuando te toca un superior que no te quiere dejar ir entonces así son las cosas y claro no soy burro de ir a ir así de nada yo sé que estoy haciendo trabajé en la administración de la legión y sé de las posibilidades sé de las informaciones que no divulgan por eso el motivo de este canal aquí sinceramente va a dar todo certo estoy tranquilo hoy yo vengo aquí apenas para decir que desertar no es un problema el problema está en lo que vas a hacer con este fato si vos mira aquí dijo algo súper importante que concuerdo mucho con él el problema no es desertar sino que haces con eso te puedes tirar al abandono empezar a decir ay deserté y mueres con eso sino o la contraparte es que seguir adelante ok tú sabes lo que hiciste porque lo hiciste no dañate a nadie quita hacer las cosas buenas pero hay sistemas que a veces no te dejan quizás hayas pasado por lo mismo en algún momento de tu vida evitar evite al máximo mas não se esqueça nunca de pôr na balanza todos os pós e os contras sobre o canal ele vai mudar de assunto em breve mas antes existem mais algumas coisas alguns assuntos que eu gostaria de tratar sobre a legión como por exemplo a naturalização o desenvolvimento da função de um legionario entendeu esse tipo de coisa bom essa aqui é uma carta aberta para falar com vocês mesmo entendendo o que está acontecendo fiquei longe das redes sociais um tempo mas enfim está tudo sendo resolvido beleza e sinceramente vou deixar para vocês aqui a minha palavra favorita que é tranquilo tamo junto deixa no comentário aqui o seu apoio porque o negão está precisando no mais a gente se vê nos próximos vídeos porque vai ter não vai parar não entendeu se você tiver algum assunto que você queira que eu fale deixa nos comentários porque agora eu posso falar foda-se não tenho mais vínculo com a instituição então já aqui finalizando o vídeo estava dizendo falando com a gente de seu canal que o ve que o ve que agora podia falar de a legião tentando ajudar as pessoas que já como que se joda a instituição porque agora se pode falar e não vai ter essa pressão de que a legião o vai amar por subir vídeos no youtube e tudo isso porque já não está ligado a instituição como tal então eu por exemplo falando a Mateus irmão eu entendo a sua situação tuve contigo me ensinaste muitas coisas como estava na parte administrativa segue para adelante eu sei que era uma excelente pessoa mais que como soldado como tal e bueno agora estamos em isto também juntos neste mundo de ajudar as pessoas que querem ingresar viver sua experiência e mostrarles a transparência de o mesmo dizerle o bom como o malo que é importante para tomar uma decisão certa e bueno mais que tudo que cada quem pode viver sua experiência porque quizás a tua e a minha não sejam igual que as de os demais mas mas é importante viver a experiência dizer bueno estive na região me passou isto 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 e já posso seguir tranquilo assim que bueno muchachos espero que les haya gustado o vídeo de Mateus su canal também que podem verlo por aqui se chama Go Show o que pasa que é brasileño e não sei se Mateus está vendo este vídeo pero se é assim hermanos espero que estés super bien sabes que cuentas conmigo para cualquier cosa tienes mi canal de youtube hago casi lo mismo que tu solo que tu trabajas super mejor que el mio tus videos son muy trabajados me gusta mucho como son tus videos y nada seguir seguir para adelante y quizás no se yo con las cosas como uno que iría en la legión pero eso no quiere decir que la vida no continúe hay que seguir haciendo las cosas que nos apasionan seguir esforzándose por lo más las cosas más importantes y nada así que nada muchachos les dejo por aquí el canal de go show espero que les de un vistazo y aprovechando también quiero ya para despedirme por este video que es suficiente la página de patreon de la suscripción que es lo que le estaba hablando donde yo creo mis artículos personales y todo esto lo único que tienen que suscribirse aquí al nivel en español este es un nivel para las personas que quieren y busca más sobre la legión extranjera francesa asesoría preguntas eso es lo que tiene disponible para ustedes pdf de preparación para descargar artículos de mi experiencia de historia como otras cosas disponibles para ti ok y si quieres ver lo que está aquí dentro de la suscripción pues normalmente aquí no aparece o sea aparece pero con varios idiomas porque yo subo los artículos en varios idiomas te metes por aquí que el enlace también lo dejo en la descripción a la tienda del proyecto de aquí de aquí hasta todo lo que está puesto en la página que le mostré antes aquí puedes adquirirlo individualmente pero te recomiendo que pagues mejor la suscripción que sale más barato esta es una forma en la que yo puedo monetizar el proyecto aquí está todos los artículos y puedes echarle un vistazo entonces nada hermano gracias por ver el video y bueno aquí ya despidiéndome lo dejo con el canal de Gojo gran saludo nos vemos en una próxima ocasión ni mantenemos el contacto recuerden que tienen todo y redes sociales en los enlaces y tienen todo pueden comentar suscribirse compartir el video sin problema nos vemos hasta en una próxima ocasión